Hola, vamos a jugar a nivel de geometrías 2.1 Vamos a jugar, vamos a darle click Así se juega chicas, aprendan Estos niveles para principiantes Bien vegeta Saludos mandados a la Elisa Terminado nivel Así es como se juega chicos y chicas Y este nivel dedico a la Elisa Simpson Estos niveles para principiantes